Sopla el viento, sin prisa suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es sin igual Naturaleza canta su voz celestial Cada respiración un paso en el lugar Corazón tranquilo, hundo sin pesar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación de eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad vengo a descansar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación de eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Nunca inhalar el alma va a flotar Cada exhalación de eso va a soltar Cada exhalación de eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital La luna se levanta en su ceremonial En la serenidad vengo a soltar En la serenidad vengo a soltar Sopla el viento Sin prisa, suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras Todo es inigual Naturaleza canta Su voz celestial Cada respiración un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación de eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada, luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, unión infinita, pura libertad La luna se levanta en la brisa La luna se levanta en su ceremonial La luna se levanta en la brisa La luna se levanta en su ceremonial Cada exhalación de la brisa Cada exhalación de eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Música 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 Sopla el viento, sin prisa suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es inigual Naturaleza canta su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad vengo a descansar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital Nunca inhalar el alma va a flotar Cada exhalación eso va a soltar Con cada latido ritmo natural En paz eterno ciclo vital En paz, amor A la serenidad vengo a soltar En paz, amor Sopla el viento, sin prisa suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es inigual Naturaleza canta su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacunal En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital En paz, eterno, ciclo vital Sopla el viento Sin prisa, suaveza del sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es sin igual Naturaleza canta, su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada, luz dorada, brilla Tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Tierra 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 Sopla el viento, sin prisa suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es inigual Naturaleza canta su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital En paz, eterno, ciclo vital Sopla el viento Sin prisa, suave sale el sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es sin igual Naturaleza, naturaleza, cantar su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada, luz dorada, brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital En paz, eterno, ciclo vital Sopla el viento, sin prisa suaveza del sol Gotas de rocío brillan, llenan de color En el horizonte calma, quiero descansar Mente en el presente, deja de pensar Fluyen las aguas claras, todo es sin igual La naturaleza canta, su voz celestial Cada respiración, un paso en el lugar Corazón tranquilo, uno sin pesar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla, tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forman su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital En paz, eterno, ciclo vital En paz, eterno, ciclo vital Sopla el viento Sopla el viento Sin prisa, suave sale el sol Gotas de rocío brillan Llenan de color En el horizonte calma Quiero descansar Mente en el presente Deja de pensar Fluyen las aguas claras Todo es sin igual Naturaleza canta Su voz celestial Cada respiración Un paso en el lugar Corazón tranquilo Uno sin pesar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla Tierra se suaviza En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forma su mural Susurros de la noche Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Música Música Sopla el viento Sin prisa Música 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 Ramas lentamente bailan en la brisa Luz dorada brilla Tierra se suaviza En este espacio En este espacio encuentro mi verdad Unión infinita, pura libertad La luna se levanta en su ceremonial Estrellas nos titilan, forma su mural Susurros de la noche, cuerpo vacuna En la serenidad, vengo a descansar En cada inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Nunca inhalar, el alma va a flotar Cada exhalación, eso va a soltar Con cada latido Con cada latido, ritmo natural En paz, eterno, ciclo vital Música